Sabe la nueva, es que andan hablando mierda Una noche en la que va a decir que no va a chavar La nueva era Subiendo el campeón al 2-4 El es del lado oscuro ¡Narco! Acompañado del actual campeón extremo de Baja California Sur El es de Nogales, Sonora, México ¡Pin Barrera!